Realmente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente Tapa Manía, manía por lo rico Muchas gracias Tapa Manía y ahora tenemos otra cosa, refresco Es otra exclusiva creación de Felford, un caramelo distinto que te acompaña Vayas a donde vayas, es refrescante en sus tres sabores Clásico, mentol y naranja, saborea un refresco y viví una inmensa sensación De frescura, el caramelo distinto y es de Felford Muchas gracias refresco Yo creo que hay que refrescar a todo el mundo Reparta, reparta Lléveno Gladys por favor Se viene entonces la gran torta, el rojo el gigante ¿Quién la hizo esa torta? ¡Qué grande Gladys! ¡Un aplauso para Gladys! ¡Genia! ¡Qué capo! ¡Es enorme! ¡Es monumental! ¿Las portafritas de qué son? No, no son las portafritas Dani, ¿qué es esto? Contalo, contalo vos Una masa que ya está cocida Masa, mismos ingredientes Crema y harina en mismas cantidades 250, para esto la verdad que no sé cuántos kilos se habrá usado Pero aproximadamente con medio kilo sacas bastantes tapas Hasta 15 tapas te diría que te haces un rojo súper, súper grande Y también es una torta ideal porque no lleva hiladera, Cala En este caso, mirá, se la aguantó perfectamente el sol O sea, la podés guardar al horno prendido Como en este caso ¡Qué caló, papá! Imagínate Fijate el viejo lo que hizo Abajo el gorrito se puso un trapo con hielo ¿Eh? La tenés ahí, ¿no? ¡Un genio! ¡Un trapito refrescante! Un trapito con hielo ¡Usted se quiere decir que clara! Las horas de tablón a la tarde ¡No, me muero! Ahí está Y elito entre medio también, ¿no? ¡Claro, hielito! Bueno, caramelo yenga, ¿cómo era? ¡Chuenga, chuenga! Vamos con unas tapas, dale ¿Dale, Sime? ¿Dijiste la cocción? No me acuerdo Las mismas cantidades Sí Harina 4-0 Sí 500 gramos, ¿sí? Y 500 centímetros cúbicos de crema de leche Bien Si querés un poquitito de sal, va perfecto Por eso las tapas son tan así, tan frágiles, tan eternas Son espectaculares las tapas Una vez que tomás la masa, la dejas enfriar, ¿sí? La retirás de la heladera La estirás, sí, en círculos, la cortás Y la llevás a un horno fuerte, Carla Porque es muy poquita la cocción 10 minutitos, menos de 10 minutos Y tenés estas tapas increíbles Ahí está Pinchalas, ¿sí? Pinchalas Y ahora las dejas enfriar, Carla Las rellenas con miles de capas de dulce de leche repostero Y lo purijo merengue Nada más Siga poniendo, siga poniendo Nosotros vamos a volver a un instante Porque ahora, muchachos, nos vamos para la paella ¡Vamos! Pa' la paella me voy Pa' la paella me voy Está buena, ¿sí? ¿Cómo le va? Gracias, Chico ¿Cómo le va, gente? ¿Qué le dicen? Por favor Mire como de a poquito De a poquito, de a poquito El arroz va absorbiendo los jugos Ahora vengo, Carla Los caldos Los caldos Los tomates Y hay un burbujeo delicado, ¿eh? Despacito Ahora traemos el micrófono, Carla Para que puedan hablar los chicos Plu, 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 plu Ya casi está esto, ¿eh? Ya le falta poco, ¿eh? Falta Estamos en el tramo final, Calita El tramo final viene a ser la decoración La decoración La decoración que se hace, lógicamente Con ingredientes altamente comestibles Como esos mejillones, maestro Exactamente Lo va poniendo Unos tragos, por favor, para repartir, don Cubano Si es tan amable Hay que elaborar un poquito, ¿no? Vamos Mejillones Qué rico es Mejillones Lo va a poner Un asiento De a uno tenemos que ir No, hermano No Te ayudamos, te ayudamos Reboleamos Mire que va a caer la tarde y va a caer la noche Vamos Sabemos que queda lindo Pero vamos a rebolear Mira las castañuelas La castañuela Ese barco guerrero cargado del aire Isabel Pantoja con sus castañuelas De mejillones Qué rico Que mejillones con su juguito y todo, ¿verdad? Qué rico, qué rico Juanito nunca te vi zapar tanto la tierra como el día de hoy Está laburando, ¿eh? Y ahora no puedo bailar Bien Perdón, ¿eh? Lo va a probar, Juan Lo va a probar Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? No pida perdón Arbejita ¿Cómo está, querido? Se deshace Se deshace la boca Arbejita, escala Que lluvia Que lluevan Que lluevan las arbejas Sí, con la cuponera de sorteo también Está gastando Lluvia de Como dijeron ellos, rectificación final Toquecito de sal Lluvia de arbejas Lluvia de arbejas Estamos calitas, ¿eh? Falta muy poco Hay que ver el punto del arroz como viene Sacuda, mueva Acomode Nos vamos a una pequeña pausa Y volvemos en este gran festejo de los 1.500 programas De Cocineros Argentinos ¡Dale! No vienes para contar conmigo No, 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 no No, 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 no No, no, no